La Academia Canaria de Seguridad formará este año 96 agentes de la Policía Canaria para adaptarlos a sus nuevas competencias. Este cuerpo de reciente creación se encargará en adelante del acompañamiento de menores con medidas judiciales y de la prevención de la violencia machista. Esto no cae duda que ha sido una novedad porque a medida que se ha ido ampliando el ámbito de trato se ha facilitado que la Policía Canaria tenga más actuación. Es un cuerpo que está en vías de desarrollo. Esta institución también prevé la creación de un Observatorio de la Seguridad en las Islas así como un programa de descentralización de su propia actividad. Aquí nosotros hemos hecho un plan itinerante, por llamar de alguna manera, con el fin de descentralizar la Academia y que la Academia sea itinerante. Y por eso hemos comenzado por la Isla del Hierro y terminamos en la isla de Fuerteventura. La mejora de los niveles de inglés de los cuerpos de seguridad canarios será otro de los retos para 2011. Gracias. 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 Gracias.